Y a continuación en su segmento Yo Denuncio le presentamos el momento exacto en el que se registra un robo de una motocicleta en un parqueo de Amatitlán. El televidente que envía estas imágenes indica que su motocicleta se encontraba en un parqueo del municipio de Amatitlán. En este video captado por cámaras de seguridad se muestra cómo dos sujetos ingresan al lugar. Llegan al punto donde se encuentran estacionados los vehículos de dos ruedas. Se estacionan y el sujeto que viaja como acompañante desciende y en cuestión de segundos enciende la motocicleta. Se sube mientras su cómplice lo espera y huyen del lugar juntos. No les importó robar a plena luz del día, ya que según el registro de las cámaras de seguridad, eran las 2 de la tarde con 41 minutos. Cuando cometieron el delito, luego de conseguir su objetivo salieron tranquilamente del parqueo. Según se puede observar, las placas de motocicleta roja en la que viajaban son 225 FTG. Si usted conoce a estos sujetos, por favor denúncialos al 110 de la Policía Nacional Civil y así evitar que continúen cometiendo sus fechorías. ¡Gracias! ¡Gracias!